hola acuario bienvenido a tu lectura general para el mes de junio 2023 cómo estás acuario espero muy bien yo estoy feliz de conectarme otra vez con energías acuario para tu lectura mensual en sol luna ascendente y si tienes venus en acuario también para el sector sentimental y emocional puedes ver el colectivo de junio para relacionar las energías con tu lectura empecemos acuario signo de aire ya salió tu energía la templanza muy bien es una energía dulce suave de temporizar cualquier situación un poquito conflictual difícil ponga agua en situaciones también la templanza no nos habla de grande poder de comunicación sería tal vez a través de la comunicación comunicación es hablar después escuchar y después hablar eso es la comunicación no es cortar la persona imponer sus ideas esa es la comunicación de la templanza lo que te va a ayudar es un angelito entonces busque la fluidez y la comunicación suave y real para un objetivo de sanación y de encontrar un acuerdo común fluidez entre dos poles dos personas dos situaciones temporizar ese es como no sé si se dice en español pero en francés hay una expresión poner agua en su vino calmar el poder del vino y ponerlo más suave es lo que quiere decir la templanza también nos habla de conexión con la paciencia fluir dejar con el control y aceptar de fluir con las olas de la vida de la situación vamos acuario acuario y tengo solo el sol el sol el sol que te da la luz que te da la claridad que te ayuda a darte la energía también para seguir tu camino la luz es también a aprender en su hilo es como el profesor el estudiante transmisión de conocimiento y aprendizaje nos habla también es de esos hilo entonces victoria si sigues estas energías y te deja llevar por esta energía suave de sanación de fluidez durante este mes está prometido prometida hacia una victoria vamos a ver acuario con delina como de aire el retraso bloqueo acuario los regalos la tradición y la ruina ok regalo de la vida vas a poder festejar vas a poder recibir andar también algo sumamente positivo alegre para solucionar y pagar y pagar un bloqueo para una frustración 1 un conflicto relacional la tradición y la ruina veo que cae que cae y se libera el enemigo entre comillas la perturbación voy a aclarar acuario con el retraso reconocimiento tienes la verdad hay una realización hay una claridad sobre lo que estaba en retraso en tu vida entonces ya tienes como la bandera el fósforo verde adelante ya no estás en rojo está en verde muy bien la tradición para acuario la correrá el conflicto la batalla de luchar de con de la de competir con una situación con una persona noticia informe comunicación entonces abrete a la comunicación porque veo que eso te va a dar la solución a lo hemos visto y te lo diré con la templanza no te aísle más no guarde más algo porque si veo adentro de ti como un fuego una un agua hervida aquí porque necesita temporizar necesidad de echar agua fría si es caliente o agua si es fuego para bajar un poco está este conflicto y que tú puedes tener en una situación con una persona salir de tu aislamiento y ir hacia buscar la comunicación porque hay una grande protección todo se disminuye disminuye toda la negatividad del conflicto la problemática se está reduciendo hablando comunicando vamos a ver en el sector trabajo actividad proyectos y economía para acuario 3 si se necesita reunión reunirse con las personas involucrado en este conflicto digamos una para buscar una solución porque hay una solución pero si cada uno se queda de su lado hirviendo nada va a pasar vamos a cuadro como la justicia es equilibrar la situación buscar un equilibrio concreto como está su trabajo y su economía en junio acuario 9 de espada por supuesto estás en un sitio mental sumamente complicado verdad con esta situación interna al sentirte con este bloqueo sentirte introvertir te introvertir así que haces ruminar así un pensamiento dando vuelta y hacia sentir una tal depresión de prima negatividad etcétera 10 de copa y a reina de basto pero ya hay un entorno ves ábrete porque el 10 de copa sería tal vez una problemática con tu comunidad colegas de trabajo que tú quieres hacer es de tu familia y reina de bastos puede ser también una problemática con tu madre o con una jefa o con una responsabilidad o algo tú en tu trabajo porque vamos a ver más al fondo 10 muy bien quieres terminar esta situación la templanza esta carta arcanos mayores 2 como casi todos los signos un mes súptil energéticamente es para temporizar creo que junio también colectivamente esa 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 noción de calmar situaciones energías que vivimos bastante fuerte últimamente o que la templanza es lo que está encima de tu lectura entonces doble una doble energía fuertísima para ti todo lo que te hable de la templanza por favor conéctate con esa energía porque es ahí donde está la victoria de la realización de una solución final fin de la vez 10 de espada el ermitaño es exactamente lo que te diré es el fin de tu introspección de de quedar con con tu mismo de no expresar por buscar por tratar de entender y no entiende es el fin es el fin de también por las personas que buscan un trabajo lo va a encontrar porque hay un fin de la búsqueda el 5 de bastos con el rey de espada vemos un conflicto un conflicto puede ser una competencia con un colegio de trabajo con un cliente o un conflicto con el banco con un profesional lo aclara rey pero puede ser también un conflicto con tú mismo y es necesario que tú ahora esté más frío y tome esta decisión de expresar y de tomar una decisión de de salir del silencio la reina de espada te veo muy bien hay muchas espada signo de aire reina de espadas y as de pentáculo una comunicación hay una claridad mental ya sabes cuál es la solución ya sabes cuál es la manera que tú puedes fluir y progresar en una situación más estable a nivel proyecto material economía el 7 de espada y el 2 de pentáculo hay que bailar 2 de espada y tentáculo es el balance balancear temporizar con lo que tú piensas con la situación negativa y con esta visión clara de una oportunidad de hacer de manera tal vez diferente también lo que te molesta o lo que te abruma y no puedes ver claro es que la problemática de siempre un buscar como como mantener tu economía puede ser también porque tienes dos trabajos dos problemas y no estás entiendo la fluidez de estas dos actividades la clara de 8 de bastos con el 2d copa muy bien porque 8 de bastos puede ser que todo lo que es a redes sociales comunicación internet hay algo rápido o acciones rápida que te gusta que te permite concluir un acuerdo con alguien con una pasión o con reequilibrar justamente algo que estaba un poco desequilibrado voy a aclarar barrios acorde al 9 de pentáculo es un compromiso un acuerdo que sabes que te permite ser más independiente más libre y también para estabilizar un poquito más tu economía por tu propio trabajo puede ser que hay muchas mensajes para las personas emprendedores aquí o que vamos con el 5 de bastos y el rey de espada acuario 8 de copa y la rueda de fortuna sí bueno puede ser un conflicto interno ya decides de salir de un malestar desde un con desde un sitio inconfortable en tú mismo y decides de manera clara de hacer tomar la rueda y siento que vas a encontrar su visión más que todo en el sector material el 7 d espada y 2 de 30 9 ok ya baje la lucha 9 de bastos está al revés entonces ya muchos esfuerzos como te diré por ejemplo para equilibrar su situación económica mucho esfuerzo por manejar dos situaciones dos actividades y de hacer tanto tanto esfuerzo y batallar por avanzar o conseguir algo ya no es la manera en junio de tomo con la transparencia y este 9 al reverso y no sé por qué porque la tengo todas a la derecha estas cartas entonces seriamente hay un consejo base la lucha base la batalla déjate ir no pase de de pensar como decir más porque ya tienes tu claridad mental ya sabes no hay que pensar lo más porque para mí ya sabes ya terminaste tu búsqueda si el 8 de bastos y el 2 de copa y todo se hace gracias a la apertura decidir de expresión de comunicar de salir de tu silencio 10 vez vas a terminar con el fin bajar la cruz en el piso el peso hay algo rápido que va a aliviar reequilibrar algo en tu situación actividad económica pero que toca realmente tu emoción y tu mental vamos con el sector sentimental y emocional con el pequeño oráculo de la naturaleza y completaré con el oráculo del amor con un mensaje vamos para ti acuario signo de aire el sol luna ascendente y venimos como estas sus emociones sus relaciones acuario en uno no los peces sí interesante no sí sí no si no sé cuando veo estas dos cartas es como voy no voy lo hago me expreso lo digo si no bueno basta ya fluye tarde de pensar tarde de pensar ya sabes que sí ya sabes que lo que va a cambiar lo que va a acelerar la situación y avanzar lo que va a avanzar lo que va a hacer avanzar es un sí es comunicación y yo pienso porque tengo la temprano pero vamos a a ver este no para ti acuario no la estrella tenga conexión pero pero yo quiero ver cuál es este no porque la estrella la estrella te enseña un otro camino un camino más fluido un camino que te corresponde que es tu guía interno que es el camino esperado uno para acuario para que yo entiendo la fuerza ya se acaba la fuerza no resistencia no resiste más hay algo a nivel emocional que es para ti tú lo sabes pero está en la autoresistencia 10 la torre fin de un ciclo destrucción reconstrucción sabes que es necesario que tú reconstruye algo sobrepas es diferente a nivel emocional y sentimental pero si te quedas en la lucha en el control de tus emociones te nada avanzar no vas a conseguir lo que es para ti tienes que fluir y expresar lo que tienes que expresar o sacarte de esta resistencia y el sol en el sí y aceptar el suelo a abrirte a transmitir al profesor estudiante hay que aprender a la vida es para aprender hay que aprender de lo que no funciona y ver como podemos cambiar de manera de funcionar para qué para avanzar entonces sin de una resistencia es tiempo que tú te conecta a lo que ya para mí sabes que es bueno que es correcto y ese nivel emocional para que tú vuelve a sentirte equilibrado y no forzar de de una situación donde es un sitio inconfortable para ti hay una sanación emocional donde había mucho entrego mucha fuerza que quería empujar hacia tal vez estaba tratando de hacer funcionar una relación con mucha deseos y tratando y resistiendo a lo que escucha dentro de ti que no hay que intentar porque porque no 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 es no es tu camino no es la relación donde hay fluidez con tú mismo y nada más hay que expresar hay que temporizar un poquito la brutalidad tal vez de nivel comunicación con esta relación y solamente aceptar aceptar que a aceptar que esta relación se libera de una manera de funcionar que ya no funciona y intentar de ver la claridad y ver como las acciones positivas para para encontrar un camino diferente en esta relación buscar una es un equilibrio un equilibrio porque aquí hay un desequilibrio emocional o a nivel relacional también vamos a ver en el oráculo del amor por a a forzar algo que sabemos que si nos escuchamos nuestra voz interna sabemos que no va a dar es hacerse daño a uno mismo y a la otra persona por supuesto acuario amor puro agua temprana el agua del corazón echa agua en este fuego en esta fuerza en este control en esta si en esta lucha base hacia el agua fluye el agua no no nunca en un río no se puede o tiene que ser una cantarilla totalmente con con basura donde el agua ya le cuesta correr y se sabe pero se sale de la cantarilla el agua no la puedes bajar ok y de eso se habla ya suerte suerte esta emoción para que para que camina para que hay fluidez para que se que se purifica porque un agua estancada en un vaso con una tapa por algunos días huele feo ni la puedes tomar lo que viviendo atrás liviano entonces conéctate a tu a tu elemento también que es el aire para aliviar su emoción y esta relación y siento mucho que hay una necesidad de expresar la problemática de tener este coraje de de expresar lo que no va porque ya sabemos que seguimos a ser como si va o luchar o luchar para que va nada se resuelva y encontrar un punto común una visión más clara y aprender de uno al otro con su huido también ok el chakra acuario cuál es el chakra para ti comunicación sería la garganta pero sería puede ser también el corazón vamos a ver acuario cuál es el chakra para acuario en junio la garganta ok bueno cante lee a voz alta haga trabajar esta garganta necesita decir muchas cosas acuario y deseo un feliz mes nos vemos pronto hasta luego chao chao